Bueno, aquí estamos con Mila, Mila, la dueña del bar. Mila, qué bueno, ¿qué tal la fiesta? Muy bien, muy animada, muy participativa la gente. Muy bien, muy agradecida estoy, la verdad. Qué bien. ¿Cuánto tiempo llevas este bar? Voy a hacer, yo gestionándolo, voy a hacer un añito, porque fue el año pasado justo después de la fiesta de la conmemoración de la dehesa. Tú trabajabas durante la fiesta, ¿verdad? Correcto, eso es. Y luego te animaste, ¿no? Y luego tuve la oportunidad y me lancé a por ello. Qué bien. Y es un trabajo duro, ¿no? El horario duro. Mucho en la hostelería es muy dura. Y si quieres levantar algo que estaba, pues más, pero con ganas, ilusión, prueba-error, prueba-error. Sí, claro. Entiendo que metemos la pata y tratando de hacerlo mejor cada día, pues, y todo así, muchas horas. Yo siempre digo una broma con los clientes. Es, ¿ves el cartel? Sí, yo hago más horas, ¿qué? Y bueno, la cosa, en tu opinión, la cosa más positiva de tener un bar y la cosa más como negativa. A ver, la más positiva es la gente. En un sitio como en el que estamos, lo más positivo es la cercanía, el vecindario. Es ese, ¿no? Es el bar de paso, ni te conozco, ¿no? Es el, sé lo que tomas, sé lo que, que eso cualquier profesional a priori lo sabe. Pero es, hoy me falta esta persona, estará bien, estará, es un poco, eso es lo positivo. Lo negativo es que a veces quieres que las cosas salgan de una manera y salen de otra. Vale. Eso es lo negativo en el principio. Pero con ilusión y ganas, pues. Qué bien. ¿Y tienes cocina también, no? Tenemos cocina, tenemos cocina. Sí. ¿Y qué ofrece? Nos hemos inventado para mantener el invierno, que el invierno es libre, nos hemos inventado un plato diario, que es, no es un menú, porque no somos un restaurante y por tanto no puedes dar un menú. Pero damos un plato único, bien servido, para poder seguir trabajando, porque hay muchos trabajadores de la zona y demás. Entonces, por 6.50 comes un plato del día, con tu pan y tu bebida, y bien, te vas. Y los miércoles cocidos, en invierno, los miércoles cocidos y, bueno. Qué bien, qué bien. La verdad es que, muy bien, estamos como muy contentas, aunque cuesta mucho, pero ya se nos va conociendo, el refugio ya va siendo un punto donde, de reunión, sobre todo. Sí, es lo que hacía falta. Encuentro y reunión. Sí, qué bien. Pues, Mila, muchísimas gracias por hacer tu trabajo aquí. Y has cambiado la urbanización totalmente, ¿no? El ambiente. Entonces, muchas gracias. Gracias a vosotros por confiar, por confiar y, bueno, en hacer que puedas seguir levantando la cortina cada día. Sí. Bueno, perfecto. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Os espero en el refugio. ¡Adiós!